Zona Legal Presidida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se llevó a cabo en Bogotá la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que orienta las políticas en esta materia. Los resultados de este encuentro en el siguiente informe. Uno de los resultados que arrojó la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes fue la conformación de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, la cual se crea mediante la resolución 833 del 10 de diciembre de 2012. Con el objeto de evaluar los resultados y el impacto de las estrategias que se han ejecutado en materia de drogas durante los últimos 10 años. La comisión será presidida por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Farid Benavides, y estará integrada por máximo nueve miembros. El perfil es claro. Psicólogos, economistas, sociólogos, químicos, abogados y demás personas que se estime puedan ser de utilidad para realizar un análisis interdisciplinario del problema de drogas en el país. Bueno, esta es la última sesión del año del Consejo Nacional de Estupefacientes. Se discutieron varios puntos. El primer punto fue informarle al Consejo Nacional, a los miembros del Consejo, que se ha creado una comisión que va a hablar de la política de drogas en el país. Luego vinieron puntos presupuestales, el informe del proyecto CIMSI y bueno, básicamente es una sesión en la que se está probando el presupuesto del próximo año en materia de política de drogas. Además de verificar avances y logros, la comisión deberá rendir un informe al ministerio con un cronograma de plazo de un año. El informe preliminar se debe entregar en el mes de septiembre y en diciembre el informe final. Entre los temas a evaluar están Ya será discreción de este ministerio, de todos los ministerios y pues del presidente de la república adoptaron estas decisiones. La financiación de esta comisión estará a cargo del Fondo de Lucha contra las Drogas, con lo que se busca responder al interés del ministerio de construir una política pública en drogas basada en la evidencia empírica y científica que permite establecer un nuevo marco de actuación para combatir el flagelo de las drogas en Colombia. Voces unidas En la justicia, a un clic. Es tiempo de leer los mensajes que envían a nuestra cuenta de Twitter, arroba injusticiagopo. Aquí están las respuestas a sus preguntas. Sandra Rodríguez nos pregunta ¿Qué es el Fondo para la Reparación a las Víctimas? Sandra, gracias por escribirnos. Es una cuenta especial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que administra los bienes que a cualquier título entreguen los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Marcela nos pregunta ¿Cómo se hace la restitución a víctimas? Marcela, mediante acciones que trabajen por regresar a la víctima a una situación anterior a la que se cometa el delito. Esto incluye restablecer la libertad, retornar a su residencia y la devolución de sus propiedades. Y Consuelo Sánchez nos pregunta ¿Dónde encuentro más información sobre la noticia de que Capricón no será la única entidad que atienda la salud de los reclusos? Consuelo, gracias por escribirnos. Usted encuentra más información sobre esta noticia en la página www.minjusticia.gov.com Gracias a todos por sus mensajes. Consulten la cuenta de Twitter, arroba Minjusticia.gov Nos vemos en una próxima emisión y recuerde que usted tiene la justicia a un clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!